Creo que ni usted ni yo necesitamos ser grandes analistas económicos para darnos cuenta que esta idea de un dólar, ahora dólar agro, es para tratar de llevarse hasta el último centavo que tiene el sector agropecuario en sus reservas, las reservas que comúnmente hacen su forma de funcionar, como lo hemos dicho muchas veces. Sergio Massa tiene una desesperación absoluta de dólares, en el caso de que lo que fueron a hacer a Estados Unidos no funcione, van a volver con esta idea y yo quisiera hacerle una pregunta a los productores agropecuarios, muchas veces en muchas reuniones, en muchas asambleas, por allí se hablaba de por qué durante un año no sembrar absolutamente nada, esa era la fantasía en su momento como para que se viera y que quedara descubierto que el gobierno aprovechaba el campo por lo que este le aportaba en dólares. Bueno, yo digo lo siguiente, en un año de una tremenda seca, ¿no estamos prácticamente a un pequeño paso de poder hacer eso pero por producto del clima? ¿No será el momento de que más allá de que aparezca un dólar agro que los tiente, los productores no vendieran la cosecha y dejaran que el gobierno termine arreglándoselas con lo que tiene o tratando de ahorrar como hace todo el mundo para poder tener los dólares que necesita? Bueno, sería para pensarlo.